y es docente universitario de la especialidad médica de radiodiagnóstico de la Universidad del Valle. También es miembro de la Mesa Nacional de Físicos Médicos en Radiología y nos va a presentar la experiencia modelo de gestión de dosis de radiación en pacientes a nivel hospitalario. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema de radiación ionizante es un tema bastante complejo en el sentido de que poco se entiende en la relación que tiene la dosis de radiación dentro de los contextos clínicos y particularmente la relación que tiene con seguridad del paciente. El título de la charla es presentar los resultados preliminares que tiene que ver con la puesta en marcha de un programa de gestión de dosis de radiación. El tema parte de la necesidad de entender qué son los incidentes por exposición, un tema que poco se trabaja en las clínicas pero que tiene un impacto trascendental en el sentido de que se atienden 200 mil pacientes en un servicio de radiología, ¿cierto? Al año, ¿no? Cualquier servicio de imágenes diagnósticas de alta complejidad, este es el volumen que puede tener ese proceso de atención. Vamos a revisar cómo… qué es lo que se debe gestionar como incidente por exposición a radiación en radiología. Por ello es importante definir qué es un incidente por exposición a radiación y cómo debe clasificarse. No es un tema de física, es un tema de seguridad del paciente lo que vamos a abordar. Tenemos dos planos, el plano conceptual y el plano de gestión. Dentro del plano conceptual, saber qué es un incidente por exposición y cuándo es un evento adverso es trascendental para poder decir cómo vamos a llevar un proceso operativo dentro de una institución. Estos son los dos planos que queremos mostrar y vamos a mostrar algunas experiencias. ¿Por qué es importante gestionar la dosis de radiación? La complejidad del tema es tal que tiene una relación entre lo que es la protección radiológica, la física, la epidemiología y los resultados clínicos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista poblacional. Se ha demostrado que la dosis de radiación tiene unos efectos carcinogénicos. Hay estudios de radioepidemiológicos que demuestran esta relación leucemias y cánceres. Se ha demostrado que estos efectos radioinducidos pueden ocurrir a las dosis bajas en las que se trabajan los servicios de radiología, de medicina nuclear y de angiografía. Se ha demostrado que los pacientes pediátricos y los pacientes jóvenes son más radiosensibles, pero el entendimiento de esa correlación entre la exposición a radiación y el cáncer radioinducido es difícil, dado que el cáncer es una enfermedad multifactorial, no se puede establecer sólo un factor como el de la exposición a radiación y la producción de cáncer. Esto hace que sea bastante complejo entender este tipo de efectos. Por tanto, es pertinente gestionar los incidentes por exposición a radiación. Además de lo que se menciona y se evidencia en la literatura científica, hay un marco normativo bastante robusto. Desde la experiencia que tengo a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, las normativas son poco implementadas en los servicios de radiología. De las personas que hay en el auditorio, de las pocas personas en el auditorio, podrán preguntarse dónde, en qué clínica hay una gestión adecuada de la dosis de radiación. Donde hay un modelo de gestión de dosis verdadero que cumpla al menos con la normativa y se darán cuenta de que no hay instituciones que hagan un proceso, digamos, robusto en esta materia, dada la complejidad. En el artículo, en el ítem 28.3 de la resolución de habilitación, se habla de establecer acciones para evitar los efectos nocivos de la radiación, pero cuando se hacen estas auditorías, pocas instituciones responden que las acciones están relacionadas a los objetivos de la protección radiológica, ¿cierto? Generalmente se responde que se usan elementos de protección radiológica y los elementos de protección radiológica ya no están indicados en radiología, ¿cierto? O sea, hay un serio desconocimiento al respecto. También se habla de la necesidad, del requisito de reportar los incidentes y los eventos adversos, pero no se define qué es un incidente y un evento adverso cuando se trata de exposición a radiación. Entonces, es importante preguntarnos esto, qué son incidentes por exposición a radiación, cómo es la clasificación del daño y de allí partió nuestro trabajo y es entender cuál es el efecto de la dosis de radiación y cuándo lo vamos a clasificar como un evento adverso. Esto empleando los conceptos del marco internacional de seguridad del paciente. Actualmente, esto es un tema vigente, inclusive en Europa, sobre el entendimiento de qué es lo que se debe reportar. Entonces, lo que hicimos fue una tipificación de los incidentes, qué es lo que vamos a reportar desde los servicios de imágenes diagnósticas, medicina nuclear, angiografía y cualquier otro servicio que emplee equipos generadores de radiación, que generalmente en clínicas de alta complejidad es en muchos servicios donde se emplean equipos generadores de radiación. establecimos los procesos que estén en la dirección del cumplimiento de la normativa y de acreditación. La clínica en Banaco es una institución acreditada por Joint Commission International donde los procesos de gestión de dosis son obligatorios y entonces nuestras estrategias van orientadas a eso. Empleamos la ciencia de datos, perdón, la ciencia de la mejoría, donde empleamos todo lo que tiene que ver con las herramientas estadísticas para trabajar y para poder medir la mejoría y posteriormente pues fuimos a los servicios donde se emplean equipos generadores de radiación para poder hacer la respectiva mejora teniendo en cuenta la particularidad de cada servicio porque un servicio de medicina nuclear es completamente diferente a un servicio de angiografía. En un servicio de angiografía las dosis de radiación pueden ser relativamente altas, esto también dista muchísimo de lo que ocurre, por ejemplo, en un servicio, en una unidad de mamografía o de tomografía computarizada. Entonces, hay que tener en cuenta la particularidad. Este es el modelo, es un modelo propuesto, se revisó la literatura, no hay un modelo que se haya propuesto para el control de la exposición a radiación, no hubo evidencia en la literatura que se buscó, en la que se buscó. Nuestro modelo tiene cuatro componentes. En toda clínica hay una necesidad de tomar estudios diagnósticos, cada vez esto es más frecuente, se ha dejado un poco la clínica, cada vez más los médicos necesitan de una imagen diagnóstica y por tanto hay un impacto poblacional grandísimo, pero esta solicitud tiene que ir acompañada de dos principios fundamentales en protección radiológica y es el principio de justificación y el principio de optimización. El principio de justificación hace que el modelo sea de nivel institucional, no sólo del servicio de imágenes o de medicina nuclear o de angiografía, sino a nivel institucional, porque el primer paso para el control de dosis de radiación es el control de la prescripción de estudios médicos y de la calidad de la prescripción. Entonces, tenemos estos cuatro componentes y lo que se pretende es tener un balance de calidad diagnóstica versus dosis de radiación. Posteriormente, bueno, este es el enfoque, establecer acciones para disminuir los efectos nocivos de la radiación. Vamos a mirar cuáles son los procesos que van enmarcados con la normativa. Es adjuntar la dosis de radiación en los informes radiológicos, el análisis de incidentes, como lo menciona la norma, la dosis de radiación en pacientes gestantes, la dosis de radiación en pacientes con múltiples estudios, una estancia de un paciente de 40 días en un hospital, implica 50 estudios diagnósticos, 40 estudios diagnósticos, el control por grupo de pacientes teniendo bien protocolizado cada uno de los estudios de imágenes diagnósticas y la promoción del principio de justificación, en donde reconocer que la inadecuada prescripción es una condición insegura y esto no es reconocido de esta manera, digamos en la generalidad de las instituciones. Continuamos entonces con las herramientas de gestión. la clínica de Imbanaco se caracteriza por tener herramientas de última tecnología, este es un ejemplo donde lo que, con la herramienta con la que contamos, nos permite monitorear cada uno de los equipos, cada una de las dosis de radiación de cada uno de nuestros pacientes. Pasamos al proceso de auditoría. La clínica de Imbanaco tiene un comité de protección radiológica fundado desde el año 2008. Digamos, su función más activa fue a partir del año 2018, donde se vinculó al gerente general como representante legal y responsable de todas las fuentes de radiación de la clínica. Está el director médico, la coordinadora de seguridad del paciente, ingeniería clínica, es un comité bastante robusto y desde allí es donde se realiza la auditoría para lo que es la protección radiológica en general y en particular de los pacientes. Estos son los incidentes por exposición a radiación. Bien, probablemente el tema no llama mucho la atención en el sentido de que cuando uno habla de radiación, todo el mundo le huye porque es un tema del cual poco se habla, por el lenguaje en el que se está expresando actualmente. Digamos que este es un trabajo que hace parte de un trabajo de doctorado y que venimos desarrollando y que tiene que ver con el lenguaje que se emplea dentro del contexto clínico, que está completamente, digamos, fisurado en lo que tiene que ver en el sentido de los términos de seguridad del paciente. Cuando uno habla de un incidente por exposición a radiación, pues ya pierde el interés, pero resulta que es un incidente que está dentro de la misma categoría de incidente de seguridad del paciente. Entonces, uno los puede correlacionar con las metas internacionales, porque si uno irradia al paciente que no corresponde, pues lo que violó allí es la meta de la identificación correcta y si le tomó el estudio que no corresponde, pues lo que violó es el procedimiento incorrecto. Si, por ejemplo, uno, digamos en el servicio, se toma un estudio a una paciente gestante, sin su consentimiento, pues lo que violó fue el consentimiento informado, vulneró a la persona, no como paciente, sino como persona y le quitó la posibilidad de disentir, de poder decir, no, no quiero el estudio porque me genera preocupación. Y luego está lo que es el impacto colectivo. Fíjense que la normativa exige que haya un indicador del número de estudios que se rechaza, pero no hay un indicador de base que permita decir cuánto es lo normal. Entonces, estamos bastante, digamos, atrás en relación a estas mediciones a nivel hospitalario. Nosotros con estas herramientas pudimos construir un pasaporte de dosis de radiación de pacientes, fíjense, si es milisiever para un paciente de estudios diagnósticos es una dosis bastante alta. Por supuesto que el dato, el número no dice mucho para las personas que no son del campo de la física médica, pero es una dosis de radiación donde se cambia el paradigma del control del riesgo. Y nosotros pudimos automatizar con cada una de estas variables el dato, la edad, la dosis acumulada, el valor que superó y podemos desplegar estrategias que están orientadas a informar a los médicos para que prescriban el siguiente estudio de manera consciente y no se prescriba de manera inadecuada. Estos son algunos casos, fíjense, seis pacientes, estas son las edades, esta es la dosis, este es el número de estudios, fíjense que esto es solamente en seis meses, hemos encontrado pacientes pediátricos con 14 estudios de tomografía computarizada, una niña de 13 años con 14 estudios de tomografía computarizada en ocho meses, es decir, que son casi dos estudios por mes. Esta ha sido nuestra experiencia, uno de los logros del modelo desarrollado fue que pudimos definir cuándo hablábamos de sobreexposición, cuándo podríamos hablar de exceso de dosis de radiación, se habla mucho de sobreexposición en los servicios de radiología, pero no hay formas, digamos, estandarizadas de decir cuándo hay un exceso de dosis de radiación. Este fue un estudio en angiografía, con este estudio pues ganamos un premio en el Congreso de Física Médica del año 2023, encontramos de una muestra de 36 pacientes, encontramos dos casos que fueron exceso de dosis de radiación que no estaba justificada desde un punto de vista clínico. Este es nuestro servicio de angiografía, particularmente en este equipo, que tiene dos planos, es decir, dos tubos de rayos X, las dosis de radiación pueden ser bastante altas. Fíjense que el tema, aunque no genera tanto interés, es de bastante interés para el desarrollo de la protección radiológica del paciente, un tema que tenemos un poco abandonado en el país. No tenemos un registro de este tipo de quemaduras que generalmente ocurren en intervencionismo, no hay una sola publicación en ese sentido en Colombia y lo que podemos estar teniendo es un subregistro de este tipo de eventos. Esta es nuestra herramienta que nos permite hacer los cálculos de dosis en piel para determinar cuándo un paciente debe ser seguido, a quien se le debe hacer seguimiento, por posibles lesiones en piel a causa de la radiación y el procedimiento. Hay pacientes a quienes se les repite un mismo estudio intervencionista en menos de una semana. Entonces, nosotros hacemos los análisis y vemos, por ejemplo, que en este tubo de rayos X, que es lateral, es este que aparece acá, hubo este número de eventos, ¿cierto? El color hace, tiene relación con el número de exposiciones que tuvo en esa región, ¿cierto? Entonces, esto es lo que puede dar lugar al incremento de la dosis de radiación y donde podemos nosotros decir que hay acciones de mejora con los médicos para que puedan, digamos, tener un mayor entendimiento de cómo optimizar la dosis en ciertas regiones. Este es el servicio de medicina nuclear, un servicio bastante, bastante robusto, coincide muy bien el flujo de atención con el flujo físico de la atención de los pacientes, ¿sí? Es un servicio de medicina nuclear que tiene una cámara y un PET-CT y este es nuestro ejercicio y nuestra implementación en este servicio por mi colega, por la colega física médica del servicio, donde se evaluaron este número de pacientes estratificados por peso y donde pudimos ver que nuestro proceso de atención era verdaderamente de calidad en el aspecto de la dosis de radiación. Aún así, siendo un servicio de altísima calidad, encontramos casos, 62 casos, en un estudio de antes, después, con intervención, encontramos 62 casos para esta muestra y 82 casos en la segunda muestra, ¿sí? Pero fíjense que acá evaluamos un número mayor de pacientes y pudimos encontrar, siguiendo los indicadores dosimétricos, pudimos obtener una disminución significativa aplicando una prueba estadística de la disminución del número de incidentes por exposición a radiación. ¿Eso qué significa? Que pudimos hacer una medición de la mejora de lo que es la puesta en marcha de esta mejora. Tuvimos que partir de cuánto era el valor de investigación que nos iba a permitir decir cuáles son los casos que vamos a investigar, es decir, cuánto es el exceso de dosis de radiación. Estas son las acciones de mejora, la correcta administración de la actividad, el diligenciamiento de este tiempo, la capacitación para los tecnólogos que hacían la inyección, ¿sí? Estas son las conclusiones. Entonces, siempre es posible hacer una mejora. Por bien que trabajemos, siempre es posible hacer una mejora. Este trabajo fue presentado en Buenos Aires este año, donde, digamos, fue resaltada la novedad porque resulta que casi que a nivel de Latinoamérica no se mide qué son incidentes por exposición, no se mide qué son excesos de dosis de radiación. Este es nuestro modelo, es un modelo propio que estamos lanzando desde la clínica Imbanaco. Estamos construyendo aún una batería de indicadores de física médica y protección radiológica del paciente y creemos que puede ser un aporte significativo al país en lo que es la seguridad del paciente en las exposiciones médicas. Bueno, este es el tema. No sé si tienen alguna pregunta. Un aplauso para el doctor Edison. Muchas gracias. Yo sé que ya estamos un poco cansados, pero tenemos tiempo. Si alguien quiere formular una pregunta para el doctor Edison, antes de retirarnos. Por allá está la mano levantada. Ya llevan el micro. Buenas tardes, doctor. Nos llamó mucho la atención cuando menciona que ya se ha cambiado el uso de los elementos de protección para la radiación, pues todos conocemos en las instituciones que se utilizan los chalecos, el protector de gonadá. ¿Dónde podemos nosotros encontrar literatura que nos permita actualizarnos en el proceso o qué se está utilizando en la actualidad? Lo que pasa es que el uso de los elementos de protección hay guías de, por ejemplo, el Colegio de Radiología de Londres, el NSRP, que es el Consejo Nacional de Protección Radiológica de Estados Unidos. Ellos han desarrollado, digamos, literatura y las recomendaciones actuales es no usar elementos de protección radiológica porque se hace énfasis en la justificación del estudio. Entonces, por ejemplo, el protector gonadal, el protector de tiroides en mamografía, que era, digamos, la creencia actual de que se debían usar, ya no están indicados ni en el programa de tamizaje para mamografía ni mamografía por diagnóstico, se usa elementos de protector de tiroides, por ejemplo, por poner un ejemplo. Los elementos de protección del chaleco, por ejemplo, en una paciente gestante, pues puede generar un poco de confianza, pero no tiene ningún efecto de protección. Entonces, eso que se consideraban acciones para disminuir el efecto nocivo de la radiación, pues no, sí, deben ser como reevaluadas. ¿Cuál fue la estrategia en la clínica para que el personal reportara los incidentes? Pues porque, como no es frecuente, ¿cierto? Desde la unidad, ¿qué hicieron? Bueno, me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que es frecuente. Puede ser más frecuente lo que creemos, el problema es que no hay metodología para decir qué tan frecuente es, es decir, ¿cuándo hay sobreexposición? Si encuentras una clínica que diga dónde hay sobreexposición, me la puedes contar, pero no hay metodologías para definir eso. Y, desde mi experiencia, sí es muy frecuente que hayan excesos de dosis de radiación no justificados, muchísimos. La estrategia fue con el servicio, con los servicios de radiología, medicina nuclear y angiografía, con el personal, pero básicamente, bueno, hay formas. Nosotros monitoreamos cuatro incidentes. Tres, ocurren desde la práctica, es decir, si irradias al paciente que no corresponde, eso se evidencia directamente y nosotros lo hacemos desde el monitoreo de la herramienta. Entonces, nosotros tenemos, por poner un ejemplo, tenemos que para una tomografía de cráneo son 100 unidades de dosis, digamos, pero entonces puede uno encontrar casos de 300 unidades de dosis. Estoy hablando como ejemplo. Entonces, lo que uno hace es ir al caso, investigar qué pasó, cómo se hace cualquier investigación en seguridad del paciente, bajo el análisis de causa raíz y de los cinco por qué y generalmente uno encuentra, por ejemplo, uno puede encontrar que el paciente pediátrico de cinco años fue irradiado con el protocolo de adulto, lo que le genera una dosis de radiación innecesariamente alta, o uno puede encontrar que en tomografía computarizada hay un protocolo de trauma mal establecido que irradia todo el cuerpo, es decir, en el protocolo de trauma se debe irradiar todo el cuerpo, pero hay que irradiarlo adecuadamente para que las dosis sean las correctas. Yo en comisión definí el término de dosis correcta. Otro aspecto importante y que hace a este modelo institucional es la adecuada prescripción, el manejo adecuado de la orden médica es vital para poder tomar el estudio correcto, para poder preparar adecuadamente el correcto, el manejo de siglas también da lugar a una cantidad de eventos de seguridad del paciente solo desde el manejo de la orden médica, de cómo se prescribe. El impacto allí no solamente es para el paciente sino para la organización porque cuando tú le tomas a un paciente un estudio que no está clínicamente indicado es un espacio de un equipo que se pierde, es el uso de un recurso, si el estudio tiene anestesia pues son los honorarios del anestesiólogo, si era una urgencia vital pues tiene un impacto significativo para el paciente, son estudios que se glosan, entonces los resultados de esa prescripción errada son grandísimos no solamente por el tema de la radiación. Muchas gracias doctor Edison por tener este abordaje de todas estas acciones inseguras e incidentes que nosotros también tenemos que empezar a gestionar dentro de nuestros ejercicios de seguridad del paciente. Bueno, con esto hemos finalizado nuestra sesión de hoy, no sin antes invitarlos sobre todo a los madrugadores que les gusta hacer ejercicio mañana en ropa cómoda los esperamos en el kiosco del hotel cerca a la piscina para una actividad de Plentri Muévete por la atención centrada en la persona. Para los que quieran asistir muy bienvenidos, recuerden que las memorias del foro a partir de la semana del 26 de agosto las van a poder descargar de la página del foro y los certificados de asistencia a partir del 2 de septiembre. Los esperamos mañana para cerrar ya nuestro foro y muchas gracias.